Leuco ayer ganó un premio para el programa antes que nadie de Luzu como mejor programa. Como programa periodístico. Como programa periodístico, gracias Pampi. Bueno, por suerte nos dio una nota y nos cuenta todos los pasos que le esperan para este 2023. A ver. Este es el look que te queda bien, Leuco. Este es el look sin corbata. Sí, ahí está. Remerita, zapatillas, un poquito más relajado. Yo dije, Mar del Plata, Martín Fierro Digital, mandemos la corbata al demonio. Me parece que está buenísimo, estoy con ganas, estoy con expectativa. ¿Y descubriste en una nueva faceta que tal vez tenías oculta, al menos para la gente? Sí, yo siempre tuve claro que a mí me interesaba mucho el entretenimiento y hablar desde otro lugar. Y yo sabía que en algún momento se iba a llegar más tarde o más temprano. Llegó a través de esta posibilidad y lo fui profundizando, lo quiero seguir profundizando. No solamente a nivel entretenimiento, quiero profundizar también. Yo tengo una productora con la que producimos cosas y quiero meterle más tiempo a eso. No tenía mucho tiempo, quiero ir más por ahí. Así que nada, me parece que es un año lindo donde hay un montón de cosas, oportunidades, de proyectos, de gente con ganas de laburar. Y bueno, ojalá sigamos para adelante. ¿Te costó tomar la decisión de renunciar a Telenoche? No, sí, por supuesto es una decisión muy difícil. Yo todavía estoy, por supuesto, vinculado al canal y tengo una relación espectacular con la parte de noticias, con Rapa, con Adrián Suar, con Pablo, con todos. Tengo una gran relación y estoy absolutamente a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar. Todo el mundo ya sabía que en algún momento yo iba a ir hacia algún lugar más parecido a este y bueno. ¿Ya lo habías avisado? Sí, lo habíamos hablado de mil maneras con muchas personas. Digo, era como medio... Los que me conocían sabían que esto en algún momento iba a pasar. Nadie se sorprende de los que me conocen. Y bueno, súper, me entendieron bárbaro, la mejor, por eso digo, estoy a total disposición. No tengo drama, no me voy a ningún lado, no tengo nada que esté esperando ni buscando. Solamente tener un poco más de tiempo para producir más. ¿Llegás a trabajar con María Laura Santellán? Sí, sí, dos años conduje con María Laura. ¿Y buena onda? Porque muchos dicen que es complicada como compañera, pero... No, 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 yo tuve una buenísima experiencia. No, no, después, las cosas, vos sabés cómo es. Hay cosas que se dicen y además en el día a día, bueno, siempre por ahí tenemos diferencias o no. Tenemos estilos distintos con María Laura, pero siempre la mejor. Ella me recibió súper bien. Hay que adaptarse, conducir de a dos. Es difícil conducir de a dos. Pero no, yo tuve una bárbara relación, por supuesto. Bueno, dice que no le sorprende. La gente que lo conocen saben que él iba a ir para el lado del entretenimiento. Siempre, hace mucho tiempo que él ya venía, digamos, pensando... Viste que en general uno piensa hacia dónde quiere llevar. Era su sueño. Barrera, claro. Y la de él, digamos... No el noticiero. No el noticiero. Él el noticiero, la otra vez lo hablábamos con Marcelo, el noticiero lo hace porque es imposible decirle que no a semejante tanque. Igual está bueno porque es penino, lo veo genuino a Leuco. Porque de verdad, viste que otros periodistas, a la hora de... Pero vamos a ser sinceros, chicos, trabajamos en la tele. Si la tele son números, si esto también coincide con que Telenoche no fue el mejor año, para decirles es el peor año. Pero Marce, él dejó el año pasado, ya somos grandes. Pero si Telenoche le hubiera ganado a Telefe Noticias, yo no sé si... Sí, sí, hubiera hecho buenos números. ¿Puedo asegurar que no? Por ahí, bueno, no lo sabemos. ¿Sabés por qué? No lo sabemos. Porque él dejó un exitazo como era, ya somos grandes, el programa que hacía tele. Vamos a otro tema. Sí, hacía tres puntos. Y lo dejó porque no quería más. O sea, es un cambio que ya viene haciendo. Es un proceso. Igual entiendo que el número también habrá ayudado. No, claro. Te digo que no. No, yo creo... No es lo mismo que dice un canal. Un canal que cambia. Yo lo veo re genuino, me encanta el EUCO. Sí. Pero entiendo que el número también ayudó a irse. El canal no estaba contento, chicos. El canal no estaba contento y el equipo de Teleshow tampoco estaba muy contento, ni está contento con el equipo que estaba llevando adelante. Bueno, es que están contentos ahora con personas que yo súper admiro y respeto, como Nelson y Dominique, que tienen números iguales de bajos. No, esto es un regalo antes. Hacía algo antes. Hacía algo antes de tractores de la dupla. No somos de tractores de la dupla. No, no dije usted que sea. Ah, porque fue en un cabrero. Ah, ok. Tranquilo, Guido. No, pero vale. Y a uno que veníamos bien. No tenemos archivo de todo. Pero la verdad es que vendieron la dupla. Vamos a decir, sacaron a... ¿Cómo se llama? Santo Biasati y a María Laura Santillán. Y traían la gran dupla. No, pero ella estaba con María Laura. Increíble, pero real. Ella estaba con María Laura. Pero, ¿por qué acepta eso? Si para ustedes quería hacer el cambio. Porque era una propuesta... Ya lo contamos la otra vez. Él tenía la propuesta de acá, de hacer intratable. Él ya estaba por firmar y tenía una propuesta de Telefe en ese momento. Cuando termina el diario de Mariana y lo llaman... Pero igual no es lo mismo irse, como dice... Digo, genera especulaciones igual, parece. No es lo mismo que, digo, con los números. No, pero... No, si bien el programa, digo, no fue que fue culpa de él, obviamente, no vamos a decir eso. No. Pero que venía hace unos años, que venía en baja. Sí, pero, chico... Pero también hay una fila más dentro de Telenoche. O sea, miren, los ratings del año pasado tampoco es que fueron tan terribles. Sí, sobre el final. Sí. Pero durante todo el año no fueron tan terribles. Igual, para que estamos hablando de todo el canal también. Es lo que yo estoy diciendo de antes. Por eso. No vamos a hablar solamente de Telenoche. Pero lo que quiero decir, entiéndelo, Banco, porque me gusta Leuco como lo está diciendo, pero también me parece que... A mí me encanta Leuco. A mí me encanta Leuco, por eso digo, me sorprendió esto de traductores. En todos los sentidos, y vamos a decir... ¿Se quiso despegar un poco del padre también? ¿Qué, mi amor? ¿Se quiso despegar un poco del padre? No, pero ya esto ya lo había hecho hace rato. Pero más que de la parte política, o sea, con cobrirse más a la parte... ¿Qué pasa que es difícil? Nosotros somos amigos, entonces queda como que parece que no somos objetivos. No, no.